Un año más vuelve a Malabo la Semana de la Biodiversidad, el mejor escaparate para conocer la naturaleza de Guinea Ecuatorial. Del 21 al 26 de mayo por las tardes encontrarás en el Centro Cultural de España en Malabo interesantes conferencias, talleres gratuitos, exposiciones y actividades para los más pequeños. Ven a la séptima semana de la biodiversidad, del 21 al 26 de mayo. La naturaleza de Guinea te espera.